...con diferentes bancadas, estamos ya acá en los estudios con la congresista Diana González de Avanza País. ¿Cómo está, congresista González? Muy buenas noches ante todo. Y en principio preguntarle, a ver, entiendo que el tema prioritario ha sido el tema de este proyecto de ley que se ha enviado de la Comisión de Constitución, que en términos concretos busca que la presidenta la presidenta Aina Boluarte pueda viajar, dejando la encargatura al Premier y permitiendo que ella entendemos despache vía los canales remotos. ¿Este ha sido el único punto en la agenda? No, de hecho ha sido uno de los temas. Recordemos que esto finalmente ha sido aprobado por la Comisión de Constitución con una fórmula legal que ellos han precisado. Y yo creo que la importancia de estas reuniones con las diferentes bancadas es también poder transmitir lo que el Ejecutivo presentó, el proyecto para crear la Autoridad Nacional de Infraestructura. Es un dictamen que está siendo, un proyectamen que está siendo trabajado por la Comisión de Descentralización próximo a ser sometido a debate. Es decir, ¿fue el tema de este proyecto para permitir que la presidenta Boluarte viaje, pero además también se tocó el tema del proyecto de la... Autoridad Nacional de Infraestructura, que de hecho lo tenemos en la Comisión de Descentralización, hemos realizado diferentes sesiones ordinarias, extraordinarias, para conocer las diferentes opiniones respecto al tema. Ciertamente hay mucha resistencia por parte de mis colegas porque nosotros queremos garantizar... Congresista, les pido unos instantes. Todos se saben, estamos conversando con la congresista Diana González de Avanza País y nos contaba justamente la materia que se trató en esta reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarla. Tenemos entendido que está este proyecto que busca permitir que la presidenta viaje. Entiendo que hay cierto consenso ya entre las bancadas para impulsar esto, podemos discutirlo, pero me comentaba congresista, y usted es presidenta justamente de la Comisión de Descentralización, que otro tema prioritario es esta intención de crear una nueva autoridad nacional para la infraestructura. ¿Es, digamos, el mayor interés del gobierno en este momento? Yo entendería que sí, porque es un proyecto del Ejecutivo que aún está en comisión, no ha sido dictaminado a diferencia del otro, porque nosotros hemos tenido diferentes sesiones ordinarias, extraordinarias, ha sido un debate extenso, y te comentaba hace unos minutos, de hecho hay una resistencia porque lo último que queremos es una duplicidad de funciones, que la gente... Más un gracia. Exacto, o la representación nacional considere que esta nueva autoridad nacional de infraestructura sea un RCC 2.0, entonces ha sido sumamente dificultoso quizá en algún momento luego de los diferentes debates en los que encontramos oposición, resistencia, y por ahí también la alternativa de presentar un ministerio, que ciertamente como comisión no lo podemos presentar por un tema de exclusividad de competencias, no nos corresponde. ¿Y en qué ha quedado consensuado? El proyecto del Ejecutivo indica que querían ver proyectos emblemáticos por encima de los 200 millones de soles, proyectos de infraestructura y el mantenimiento de esta infraestructura hasta por cuatro años, a diferencia de RCC, que RCC solo veía las 13 regiones afectadas por Niño Costero, esto sería de ámbito nacional. Pero quita competencias, por ejemplo, a autoridades subnacionales, alcaldes, gobiernos regionales, donde muchas veces suelen darse las principales trabas. Sí, y esto es importante, por eso nosotros no estábamos de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo para que Anin absorba RCC. Número uno, porque ellos no necesitan de una ley para esta absorción, lo pueden hacer con un decreto supremo. Y número dos, por un tema de duplicidad de funciones. Se supone que RCC va hasta diciembre. Y hoy... ¿Muere en diciembre? Es lo que yo he consultado el día de hoy al señor Premier, porque precisamente lo que queremos evitar es una duplicidad de funciones. Entonces el objetivo del gobierno, según lo que me cuenta, es que esta nueva autoridad nacional de infraestructura se lance de cara al próximo año. Y, digamos, cerrando las puertas ya de la autoridad de la reconstrucción con cambios. Sí, tenemos el compromiso de que RCC finaliza, como dice, indica su mandato en diciembre y esta nueva autoridad se encargue de la obra grande, de la obra por encima de los 200 millones de soles. ¿Y cuál es la diferencia? Que RCC, el 96% de los proyectos de RCC, iban por menos de 10 millones de soles, que tranquilamente lo pueden resolver a nivel de los gobiernos subnacionales. Entonces, si queremos una autoridad nueva, limpia, pulcra, tenemos que darle el mecanismo que corresponde. Ya, pero si va a absorber o va a quitar competencias a gobiernos subnacionales, se tendría que hacer por reforma constitucional, ¿no? No, esto no iría por reforma constitucional, tampoco es ley orgánica, porque lo que nosotros estamos haciendo acá, RCC tiene un mandato hasta diciembre. Lo que va a hacer la Autoridad Nacional de Infraestructura es encargarse de aquellos proyectos por encima de los 200 millones de soles. En palabras del Premier, que los sectores se puedan dedicar a la política pública y esta autoridad puede estar altamente especializada en lo que son los proyectos emblemáticos que van por encima de los 200 millones de soles. ¿Y entonces ya hay consenso para eso, para impulsar esto? Esta es la fórmula que vamos a presentar. Yo solicité el compromiso del señor Premier para que asista a una siguiente sesión en la Comisión de Descentralización, donde vamos a someter a debate este texto. Será después de la semana de representación que el día lunes inicia. Entonces, la principal preocupación era esa, el impulsar la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura. Yo considero que sí, porque el otro proyecto ya tiene un dictamen aprobado. Nosotros tenemos un texto consensuado entre los equipos técnicos de comisión y ejecutivo. Pero en cuanto al otro proyecto, que también entiendes la preocupación del gobierno para permitir que Dina Boluarte, la presidenta, pueda salir del país. A ver, ¿esto se puede hacer por un proyecto de ley? ¿O tendría que ser un cambio constitucional? Porque la Constitución es bastante clara del procedimiento de lo que sucede cuando un presidente de la República se ausenta, asume el vicepresidente. Estamos en una situación que la Constitución no contempla, pero cualquier cambio se tendría que hacer por una reforma constitucional. Y yo creo que aquí va a haber un espacio muy amplio para el debate. Mi vocera hoy se pronunció al respecto. Como te digo, es un dictamen aprobado ya por la Comisión de Constitución. Personalmente, creo que es válida la revisión del 115, que precisamente indica lo que tú acabas de mencionar. Y entiendo que hay algunos constitucionalistas, algunos colegas también que estarían apoyando una reforma constitucional. Claro, o sea, nadie dice, ojo, nadie dice que la presidenta Irina vuelva a arte, se quede secuestrada acá en el país, si hay una intención de cambiar esto y cambiar el 115 de la Constitución. Bueno, que se haga, pero la cosa es que se haga bien, porque si se hace por ley, pues estamos justamente violentando la Constitución o haciendo lo que se quiera con la Constitución. Sí, yo creo que nosotros deberíamos ser los primeros en respetar la Constitución. Como te comentaba, mi vocera, mi bancada, se han manifestado ya respecto a este proyecto que ha sido apoyado en la Comisión de Constitución. El debate va a ser mucho más amplio una vez que sea sometido a consideración del Pleno del Congreso de la República. ¿Y usted está de acuerdo, digamos, con este pedido expreso del gobierno? Porque es un pedido, textualmente, es una ley con nombres propios. Es la ley de Dina Viajera, ¿no? Quieren que la presidenta pueda salir de viaje a otros países porque estamos en una situación sui generis donde no hay un vicepresidente. ¿Está de acuerdo con eso? Yo creo, sinceramente, que vamos a tener espacio para debatirlo, para analizarlo personalmente. He estado dedicada a lo que es la Autoridad Nacional de Infraestructura con la Comisión de Descentralización, que precisamente por no ser un tema menor nos ha llevado una serie de sesiones ordinarias, extraordinarias, debate, escuchar a nuestros colegas, escuchar a referentes y sobre todo hacer un proyecto técnicamente viable. Lo que nosotros estamos primando aquí es el tema de la meritocracia. Todo va a ser concurso público donde no haya lugar para, como alguna vez lo escuchábamos en el BCR a través de Julio Velarde, él decía, yo estoy seguro que ningún ministro ni ningún congresista se atrevería siquiera a enviarme un CV. Entonces, con un proyecto por encima de los 200 millones de soles, que estamos hablando de alta complejidad, de alta especialización, lo que requerimos son profesionales que estén a la altura de estos proyectos. Pero ¿cómo hacemos eso, congresista? Perdóneme, con un Congreso de la República que acaba de elegir a un político, una persona que no necesariamente cumple los requisitos más importantes para asumir el cargo de defensor del pueblo. Es decir, no es una persona especializada en derechos humanos, no es que haya tenido, digamos, un expertise en ese campo, cumple los requisitos básicos, que es ser abogado, que es tener más de 35 años. Pero no necesariamente es un tema meritocrático. Y este Congreso lo eligió con 88 votos. Te puedo hablar de la Comisión de Descentralización, que está haciendo un trabajo técnico. Y este texto recoge eso precisamente cuando hablamos de una designación regulada y además del fortalecimiento de la carrera civil, Servir va a acompañar este proceso del concurso público para precisamente garantizar que los mejores estén a cargo de esta autoridad. Pero en términos muy concretos, ¿cuál es su opinión de la elección de José Gutiérrez? Bueno, nosotros como Avanza País hemos votado en contra de esta elección. Entendemos que es un mandato del Congreso poder elegir y darle al país un defensor del pueblo. Nosotros consideramos que él no contaba con la trayectoria y por ello más que palabras son los hechos que se han materializado con un voto en contra de la banca. Por ejemplo, ¿qué le pareció? Ayer se hizo viral en todas las redes sociales esta declaración que dio justamente en el proceso de selección del defensor del pueblo, el congresista Alejandro Muñante, que le pregunta cuál es su opinión sobre la comunidad LGTBI, específicamente sobre las lesbianas. Y él habla de una deformación. Él compara a la comunidad LGTBI con delincuentes, con violadores. Luego ayer ha salido a decir que no dijo lo que dijo. Pero, a ver, estamos hablando de que ese es el defensor del pueblo. Y bueno, a mí también me parece sumamente interesante poder analizar que él venía siendo asesor de la Comisión de Justicia, comisión que viene poniendo al debate este tema de la ley, que ustedes la han... La ley Mordaza. Exactamente. Entonces, que ahora ya no es parte de la comisión, su posición ha cambiado en ese sentido. Creo que son temas a evaluar que cada bancada habrá analizado al momento de emitir su voto. Nosotros, como Avanza País, fuimos en contra. Y dado que lo mencioné, como Avanza País, ¿cuál va a ser la posición? Entiendo, no sé si me equivoco, ¿mañana, el jueves? El jueves. El jueves, ¿verdad? Sí. Se le va a testo. Sí, 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 entendemos que va a ser así. Nosotros, como Avanza País, fuimos en una primera votación en contra. Yo creo que ha sido un buen gesto por parte de la presidencia del Congreso a cargo del general Williams abrir las puertas del despacho para diferentes representantes del medio, del sector, y que esto haya podido también llamar a la reflexión de diferentes bancadas. Recordemos que esto fue aprobado por 69 votos, si no me equivoco, y está a espera de una segunda votación. ¿Era visto desde algún sector, quizá, como el vuelto del Congreso por las investigaciones que iban saliendo por los congresistas mucho sueldo? Entiendo que en Avanza País no ha habido ningún caso, pero sí han sido varios casos que han llamado la atención en este Congreso en específico. Sí, y definitivamente queda un arduo trabajo para el fortalecimiento de las instituciones, en este caso del Congreso, y creo que estos ejemplos no son un dato menor, no le hacen un favor a la institucionalidad del Congreso, y creo que el trabajo ahí va a ser muchísimo más fuerte. Creo que sí se debería precisar, cuando nosotros hablamos del Congreso, de los casos que se están dando, de dar los nombres, porque son 130 parlamentarios, y créeme que hay congresistas que sí estamos trabajando. Bueno, hay investigaciones abiertas en el Ministerio Público, ya mucho más específicas sobre cada uno de estos congresistas, pero para cerrar, digo que es un tema importante el que impulsa su comisión, el que impulsa el gobierno, finalmente, una nueva institución que esperamos los peruanos no sea más burocracia, sino la necesidad de meritocracia, que es en el país lo que se necesita. ¿El objetivo del Congreso, del gobierno, de su comisión y la del gobierno es que esto salga, me imagino que de cara para el 28 de julio, que haya un lanzamiento concreto de lo que sería esta institución? Nosotros entendemos que la legislatura va hasta el 15 o 22 de junio. El objetivo es que después de la semana de representación, como el señor premier se ha comprometido, va a ir a la comisión al debate sobre este texto, y que antes de terminar la legislatura yo pueda sustentar en el pleno, con lo cual contaríamos con una primera o segunda votación. Y de hecho, el trabajo arduo acá de lograr un texto consensuado es que el Ejecutivo lo promulgue y no lo observe. Y una vez promulgado, que se encarguen de la reglamentación, porque como sabrás hay muchas leyes promulgadas que hasta la fecha no cuentan con reglamento. ¿Y esto va a estar adscrito, esta institución va a estar adscrita a PCM directamente? Sí, esto cuenta con autonomía funcional, autonomía administrativa, pero sí tiene que estar adscrita a PCM. De hecho, el proyecto del Ejecutivo indicaba sobre un consejo directivo con premier la autoridad y cinco ministros más. Nosotros rechazamos eso porque generalmente no entendemos cuál sería, digamos, la ventaja con tener a esto, cuando realmente sabemos que los ministros pueden enviar a un representante y no asumir realmente las carteras. En palabras del señor premier, que los sectores se dediquen a realizar las políticas públicas y que la obra grande por encima de los 200 millones de soles esté en esta autoridad. Y si todo sale bien, digamos, poniendo fechas, ¿cuándo estaría ya en funcionamiento, en funcionamiento implementada esta Autoridad Nacional de Infraestructura? En el texto, de hecho, que todavía no ha sido presentado, en el proyecto del Ejecutivo se hablaba de 180 días. Nosotros estamos planteando 90 días y una vez que esto sea aprobado, necesitamos contar con la promulgación del Ejecutivo para a partir de ahí tener estos 90 días. Muchísimas gracias, congresista Diana González de Avanza País, por este análisis y los comentarios sobre todo de lo que se viene impulsando en esta ronda de conversaciones del premier. Alberto Tarla con las diferentes bancarias.